27.400 millones de pesos de inversión para la República Argentina. Los préstamos multinacionales generalmente se usaban para lo que se llamaba la reforma del Estado y generalmente se usaban para pagar consultorías. Y esa reforma del Estado y esas consultorías significaron en nuestro país dos cosas, tirar a los trabajadores por la ventana que existiera el 25% de desempleo en nuestro país. Rutas, conexiones eléctricas, satélites en la Argentina. Y esto también es un cambio conceptual. Hay que decirlo con todas las letras. La matriz de infraestructura de nuestro país hasta la llegada de Néstor Kirchner era una matriz colonial. Una matriz desde la cual es más fácil llegar desde Buenos Aires a París que de Buenos Aires a Quito o de Buenos Aires a alguna de nuestras provincias. Y eso vino a cambiar Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Venimos desde el año 2003 con una prédica en contra del rol de las calificadoras de riesgo porque han sido ellas quienes han orientado mal los capitales y además después de decirle a quién le prestaban le bajaban la nota. Y entonces hacían que el problema se agravara una y otra vez. Estamos generando nuevos puestos de trabajo para la Argentina. Pero al mismo tiempo mejorando la productividad de todas y cada una de las regiones de nuestro país hacia adelante. En cuestiones tan diversas como la cuestión del sostenimiento de bosques para lo cual existe una inversión que tiene que ver con la denominación de origen de las especies originarias lo cual les va a dar valor y mayor posibilidad de conservación. O en salud, que la primera vez que hay un programa de trabajo con los organismos multilaterales en toda América respecto a las enfermedades que se sostienen en el tiempo y no son transmisibles como la hipertensión o como el cáncer. Bueno, ahora tenemos un programa a partir de estas inversiones que nos va a permitir un seguimiento y un acompañamiento de las poblaciones más vulnerables. Ni que hablar de temas que Argentina había olvidado definitivamente. El tema de la energía nuclear y el tema del desarrollo tecnológico. No solo hemos terminado Atucha 1, no solo estamos trabajando en Atucha 2, sino que se está repotenciando la central nuclear de Embarce para darle 25 años de sobrevida hacia adelante. En definitiva, todas y cada una de las áreas y una de las perlas preferidas de nuestra Presidenta. Hasta ahora hubo un gran esfuerzo para que volvieran lino los científicos a nuestro país. Bueno, hoy ya tenemos tal desarrollo que faltan laboratorios y equipamientos. Y entonces parte de estos préstamos también van a ser orientados a ese polo tecnológico que tenemos aquí el Gobierno Nacional en la Ciudad de Buenos Aires para seguir desarrollando la ciencia y la tecnología. Hoy lo que estamos haciendo aquí, el equipo de la Presidenta, es presentar un nuevo programa de inversiones hacia adelante que va a servir para más crecimiento, más desarrollo, más inclusión social, más integración y en definitiva una Argentina para 40 millones que sea sostenida en el tiempo. Muchas gracias. Gracias.